Hola, bienvenidos al canal de YouTube Asesorías Prexo. Mi nombre es Jorge Alberto Hernández Valenciano, soy licenciado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Te invito a que te suscribas al canal para que estés al pendiente de nuestro contenido. Estamos en la etapa 3, actividad de aprendizaje número 6 del libro Desarrollo del Pensamiento Algebraico, un libro de nivel bachillerato de la UNL, donde nos pide resolver las siguientes ecuaciones, donde se tiene que descartar cualquier solución extraña. En este caso, aquí dar restricción sería x igual a 3, porque si yo le pongo aquí un 3 y un 3, se hace 0. Recuerden que el denominador no puede ser 0, ya que un número dividido entre 0 no existe. Así que vamos con ello. Entonces, x no puede ser igual a 3. Aquí, el denominador, que es x-3 es el mismo en ambos, así que ya los puedo juntar. Arriba quedaría x-3 por esta x, por este menos y este 3, y abajo queda exactamente x-3 igual a 8. Pero, si esto lo eliminamos, nos queda 1. Se elimina este con este, y como ya no queda nada, al parecer, realmente nos queda 1. Y el 1 no puede ser igual al 8. Entonces, ahí está. Esto no tiene solución. Pasamos ahora a lo que es la actividad de aprendizaje número 7, que sería problemas razonados. Dice, número 1, Carlos es 5 años, 5 años mayor que su hermano Rogelio. Y la x representa la edad de Rogelio. Escribe una expresión para la edad de Carlos. Ok. Entonces, a ver, si x representa la edad de Rogelio, es decir, vamos a poner aquí, Rogelio es igual a x. O sea, la edad de Rogelio es x. Y Carlos, lo voy a escribir acá, Carlos va a ser igual, dice, es 5 años mayor que su hermano Rogelio. Entonces, la expresión para calcular la edad de Carlos sería x, como es 5 años mayor, le vamos a agregar más 5. x más 5, así tal cual. Siguiente inciso, el inciso B, escribe una ecuación especificando que la edad de Carlos es 38. Muy simple. El x más 5 lo igualamos a 38. Y el inciso C resuelve la ecuación y encuentra la edad de Rogelio. Ok. Entonces, como ya sabemos, la edad de Rogelio viene siendo x. Así que, lo voy a escribir aquí tal cual. Para determinar la edad de Rogelio, el más 5 lo tengo que pasar al otro lado de la igualdad. Como aquí está sumando, al pasarlo al otro lado de la igualdad, tiene que ser con operación contraria. Es decir, va a pasar restando. Y nos queda, x es igual a 38 menos 5. Y por último, el resultado. 38 menos 5 es igual a 33. ¿Qué quiere decir? Que en este problema, Rogelio tiene 33 años y Carlos tiene 38. Pasamos al siguiente problema. Ricardo recibe 25 pesos menos por semana que su hermana mayor, Marta. Si x representa la cantidad que Marta obtiene por semana, escribe una expresión para la cantidad que Ricardo tiene por semana. Ok. Entonces, si Marta lo que le representa viene siendo x, es decir, el dinero que obtiene por semana. Entonces, para Ricardo, la expresión algebraica que lo representaría sería lo siguiente. Ricardo recibe 25 pesos menos por semana que su hermana mayor, Marta. Si Marta recibe x y él recibe 25 pesos menos, pues le vamos a restar 25. Y esta es la expresión algebraica. El inciso b dice, se escribe en una ecuación especificando que Ricardo tiene 135 por semana. Entonces sería x menos 25 es igual a 135. Es decir, lo que gana Marta menos 25 es igual a 135. Siguiente inciso. Resolviendo la ecuación, encuentras la cantidad de dinero que recibe Marta. Ok. Ya sabemos que Ricardo recibe 135. Vamos a ver cuánto dinero recibe Marta, que es el valor de x. Entonces, x menos 25 es igual a 135. El menos 25 que está restando, al cambiarlo al otro lado de la igualdad, va a pasar sumando. x es igual a 135 más 25. Sumamos eso. 135 más 25 equivale a 160. Entonces, lo que gana Marta es 160 pesos. pasamos al tercer problema. Dice que Jaime maneja una tienda de venta de menudeo. En cada artículo vendido, él obtiene un beneficio de 20%, lo cual significa que lo vende 1.2 veces de lo que pagó por el artículo. Si x es la cantidad de dinero que él pagó por un artículo, escribe una expresión que represente el precio de venta de un artículo. Ok. Precio de venta. Entonces, x viene siendo la cantidad de dinero que él pagó por un artículo. Yo ya tengo aquí x. Ya sea una bicicleta, ya sea una calculadora, ya sea un auto, él pagó ese dinero. Y aquí, la expresión que nos están pidiendo es el precio de venta. O sea, cuál sería la expresión de la venta de ese artículo. Pues aquí nos dice que se vende a 1.2. Entonces, aquí le ponemos 1.2 x. Ahora, en el inciso B, te pregunta cuál es el precio de venta de una libreta por la que él pagó 5 pesos. Entonces, este Jaime paga una libreta por 5 pesos. Vamos a ver en cuánto lo vende. Muy simple, sustituyendo la x. Este sería con el rojo. 1.2 x 5. Vamos a multiplicarlo así, sigue a la vieja antigua. 5 x 2 equivale a 10, va 1. 5 x 1, 5 más 1, 6. Agrego el punto decimal. Si aquí se recorre una vez, aquí también. Es decir, que el precio de venta viene siendo 6 pesitos. Ahora, un lapicero. Un lapicero por el cual pagó 9 pesos. Entonces, aquí sería 1.2 x 9. Realizamos la multiplicación. 1.2 x 9. 9 x 2 es 18. Va 1. 9 x 1 es 9 más 1 es 10. El punto aquí está. Se recorre una vez y es 10.8. Último problema del 3. Un portafolio por el que pagó 140 pesos. Entonces, aquí va a ser 1.2 x 140. Recuerden que la x viene siendo, en este caso, lo que estamos haciendo aquí. Sería 140 x 1.2 x 0, 0. 2 x 4, 8. Y 2 x 1, 2. 1 x 0, 0. 1 x 4, 4. Y 1 x 1, 1. Sumamos. 0, 8, 2 más 4, 6. Y el 1. Bueno, checamos el punto. El punto, en este caso, se recorre una vez. Por lo tanto, aquí también se va a recorrer una vez. Y ahí está. La respuesta para este problema es 168. Es decir, que le costó 140 pesos y el precio de venta está en 168 pesos. Si lo logra vender, su ganancia sería 28 pesos. Pasamos con el siguiente problema. Volvemos con Jaime. Donde es la misma redacción. Pero ahora te pide. Encuentra cuánto pagó Jaime por un maletín que vende a 108 pesos. Entonces, aquí ya se arman las ecuaciones. Yo sé que la expresión algebraica es 1.2 x. Y lo está vendiendo a 108 pesos. Ahora es al revés. ¿Cuánto fue lo que le costó a Jaime desde un principio? Porque en la sucursal, el maletín está a 108 pesos. ¿Qué se hace? Pues se divide. Dividimos 1.2 en ambos lados de la igualdad. Para que se elimine este con este. 108 entre 1.2. Recorremos el punto una vez. Aquí como no hay punto se le agrega un 0. Y lo que tenemos es 1080 que está siendo dividido entre 12. Vamos con ello. Selecciono los primeros tres dígitos. 12 x 9 me da justamente 108. Sobra 0. Bajo el 0. Como no le cabe nada, 0. Así que para este el inciso I le costó 90 pesos. Él adquirió el maletín por 90 pesos y lo está vendiendo en 108 pesos. Siguiente. Un marcador que vende a 18 pesos. Ok. Hacemos lo mismo. Es 1.2x es igual a 18 pesos. Lo dividimos entre 1.2 para que se elimine. Y me queda 18 entre 1.2. Recorremos el punto. Aquí se le agrega un 0. Entonces me queda 12 y acá 180. Divido. A este le cabe una vez. 12 x 1 es 12 y le sobran 6. Bajo el 0. Y aquí 12 x 5 da justamente 60 donde sobra 0. Así que la respuesta para este problema es 15. 15 viene siendo lo que pagó desde un principio. Lo está vendiendo en 18 pesos. Y si lo llega a vender, su ganancia sería de 3 pesitos. Hasta aquí el video. Dale like al video y comparte si te gustó el contenido para estar subiendo más sobre esta materia.